La plataforma de experiencia turística CLOCK anunció las 10 principales atracciones de la red mundial del 2019. Entre ellas, las cuatro principales islas de Taiwán, Henghu, ocuparon el quinto lugar. CLOCK, la plataforma de experiencia de viaje, emitió un comunicado de prensa para anunciar las 10 mejores atracciones turísticas del mundo para tomar fotos. Henghu, con su rico paisaje natural, figura por primera vez en la lista, ocupando el quinto lugar, el famoso agujero azul, un destino muy popular entre los turistas. CLOCK señaló que las cuatro islas de Henghu son las atracciones turísticas más populares de Taiwán. La belleza natural bien conservada de la isla es el mejor fondo fotográfico. Además, los bellos agujeros azules solo se pueden llegar por mar. CLOCK explicó que el origen del agujero azul se debe a que el sol brilla en la cueva, reflejando un paisaje de encanto y misterios. El paisaje único también produce una gran cantidad de gamas sorprendentes, por lo que no es necesario aplicar filtros para lograr fotografías de ensueño.